Les cuento que el primer, el primer juego, ven sillitas acá, ¿ustedes recuerdan cuando eran chiquitos? ¿Tu juego favorito? Chiquitos y jugaban al juego de las sillas, que sonaba la música. Sí, sí. Pues eso es lo que vamos a recrear a continuación. Entonces necesito que se me vayan ubicando, se me sienten, va a quedar uno de pie intercalado, uno de cada equipo. Una garra, una chiquita. Una garra, una chiquita. Chicos, acá le vinieron a ganar, yo espero. Chiquita por aquí, chiquita por acá. Chiquita, garra, garra, garra. Y los dos capitanes, por favor. Garra, siéntese ahí. Queda la garra porque tocó la garra. Quedó la garra sentada. Y vamos entonces a arrancar. Este juego tiene un total de 50 puntos. Entonces, para empezar bien, para empezar ganando, métanle toda la actitud, además. Vamos a empezar entonces. La voy a dar toda. Vamos a dar la toda hoy, Mateo. Porque a mí siempre me eliminan en la primera. Yo confío en ti hoy, Mateo. Hay que bailar y coger la silla. Es que hay que bailar. No, no se puede coger la silla. Se sienta, pero no la pueden agarrar. Esa es también parte de las reglas. Vamos entonces en 3, 2, 1. Arranca el Versus. Bueno, como es Calimero. El Calimero te recibe acá para que bailes con más suerte. Mira, 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 va, va. Eso. Sigan el paso a Juanse porque Juanse va muy bien mis garras. Y las chiquitas que no se queden atrás. Ay, juega. Ay, queda una. Perdió. No. Perdió. No ve. Mateo. No ve sentado. Rato. No ve sentado. Mateo, mira, estuviste a esto. No quería humillarlo. De verdad, confío en ustedes y en su talento para bailar las sillas. Qué emoción. Bueno, ahora vamos a sacar una de las sillitas. Todo el mundo de pie, por favor. Yo le entrego aquí a mi querido coordinador la siguiente silla que sale. Y nos vamos entonces en 3, 2, 1. Continuamos. Esto es un clásico, proyecto 1, duro y seguro. Bailen como en los 90, me hacen el favor, muchachos. Hacia abajo. ¿Los 90? Eso, sin voltearme la silla. Vamos, pues. Pura mano, los 90 eran de pura mano. Así. ¡Uy! Ole, 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 a ver. A ver. ¿Qué pasó, chiquita? Chiquita. ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa? Yo nunca fui buena para esto. Eso es lo que dicen todos, pero bueno, no importa. Vendame la mano, te acompaño por aquí. Mateito, besito de conservación. Y todos se me pueden poner de pie y vamos a continuar. Bueno, vamos menos dos chiquitas. Y hasta ahora las garras van completas. Entonces, ¿se me organizaron? ¿Están listos? ¡Vamos, chiquita! ¡Una barra! Una barra, sí, por lo menos. ¡Chiquitas arriba! Chiquitas arriba y con dignidad. Vamos a darnos garras, muchachos. ¡Vamos, chiquitas! En tres, dos, uno, ¡vamos! ¿El Gangnam Style? ¡Eh, eh! ¿Vos puede faltar? ¡Wop and Gangnam Style! ¡Eso! Juan se tiene claro el Gangnam Style. Ese K-pop lo tiene vivo. ¡Vamos, pues! Pero yo veo que las garras no bailan tan bien. K-pop como el capitán. Virgen Santísima. Y esto fue disputado entre dos garras. Pero bueno, lo siento. Lo siento mucho. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Felipe. Lo siento mucho, de verdad. Por favor, ve con tu querido... Ah, no, tú eres el primero de tu equipo que sale, así que ve. Adelante, por favor. Y les haces barra a los demás. Vamos entonces todos de pie a sacar la siguiente sillita. Y vamos entonces. ¡Háganme el puestito al pelo! Tenemos tres garras, dos chiquitas. Vamos a ver entonces. Chiquitas está en sus manos. Y tres garras está también en sus garritas. Entonces vamos en tres, dos, uno. Algo en nuestra tierra. Autóctono, señoras y señores. La cucharita. Al mejor estilo de veloza. Mira ese sabor, ¿no? Juan se vino a gozársela. ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, siéntese. ¿Qué pasó? No, pues... El capitán. El capitán. La silla. Todo. Todo. Esto es muy duro, de verdad. Pero bueno, sigue, por favor. Adelante. Y de pie vamos a sacar la última, la penúltima sillita, ya que nos queda. Y a continuar. Esto ya está balanceadito. Dos y dos. Dos chicas, dos chicos, dos chiquitas. Dos garritas. Entonces, vámonos en tres, dos, uno. Algo más 2015. Recuerden que pierdes. Baile como si estuvieran derrumbadas, por favor. Y sacaron al capitán. Bueno, Juanse, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya ahorita te recibimos. Muchas gracias, me encantó haber estado aquí. Que tengan muy buena tarde. No, 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 no. Vamos, entonces. Quedan dos chiquitas y una garra. Vamos, chiquitas. ¡Tuanse! ¿Qué pasó? De pie. Vamos de pie. Y ya quedan dos sillas. Tres participantes, dos sillas. ¿Qué les gustaría escuchar? No sé, algo así animado, no sé. Animado, en Ginza. Algo de viernes, ¿cómo qué? Una de Nicky Jam. Sí, una de Nicky Jam. ¿Cuál? La de esa. Grandes fanáticos. Grandes fanáticos de Nicky Jam acá. ¿La de travesuras? Travesuras. Por favor, Santi, me va alistando travesuras. Mientras tanto, continuamos. Quedan dos sillitas. Vamos en tres, dos, uno, arranca. Arranca. Vamos a buscar travesuras del cuaderno de más. Entonces, esta es una versión especial. Aquí viene. Bueno, no. Este es el Mambo No. 5, pero casi, casi. Casi. Pero bueno, si le llaman al Mambo. Tranquila, tranquilo. Todavía no pasa nada. Esto, esto se quedó así. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? No, no, me ganaron. Bailan mejor que yo. Tú eras la esperanza de las garras y has fallado en este juego. Me siento mal. ¿Te sientes devastada? Sí, mucho. Bueno, no importa. Van a haber más juegos. Pero, por favor, siguen adelante. Ustedes ya de pies. Chicas, ganamos. Ganamos. Muy bien. Pero vamos a hacer algo. Por dignidad, a ver, tener el amador. Pero entonces ahora sí les pongo travesuras. Es que no me podía quedar con la canción ahí. Sí. Atorada. Atorada. Entonces, estas travesuras, versión cuaderno. Eso me está diciendo mi director y yo no sé con qué vaya a salir. Lo cierto y positivo es que ustedes, chiquitas, Mateo, parte de las chiquitas, ya tienen 50 puntos. Ah, viene a apoyar. ¿Viene a bailar también? Ay, gracias. Muy amable. Listo. Entonces, se va este duelo entre dos chiquitas, ya por la dignidad de equipo. Sí. Por la dignidad de equipo. Vámonos entonces en 3, 2, 1. Ok. Que le gusta la versión. Me encanta. Yo no bailaba reggaetón así, me parece muy chévere. Interesante. Bueno, muy bien. Y que viva la trigonometría, ¿cierto? Claro. Eso, no, es que es la fanática de la trigonometría. Les quiero contar, chiquitas, que ya se llevan 50 puntos. Vamos a continuar. Vamos, chiquitas.